Hola, ¿qué tal la clase? ¿Has atropellado a alguna vieja? Muy gracioso. Pues bien, pues la clase bien. Sí, yo conduzco perfectamente. Qué pasa que luego llega el examen y la acabo. Ya, pero es que es en el examen donde tienes que hacerlo bien, nena, que nos va a salir tu carne por un ojo de la cara. ¿Cuántas clases llevas ya? ¿Como ochocientas? Hala, no te pases. Si es que no sé por qué te has empeñado en sacarte el carne de conducir. Si tú no lo necesitas, y además, reconócelo, no se te da, está claro. El que no vale, no vale. Hombre, por fin, ¿vas a colgar el cuadro? Ya pensé que no te gustaba. No, me gusta mucho, en serio. Lo que pasa es que no encontra el momento. Y se te van pasando los días. Sí, los meses. Bueno, pero ya está. ¿Ves? Listo para colgar. ¡Tachán! Pero vamos a ver, pero no te das cuenta que está al revés. Si es que sabes que yo no entiendo mucho de este arte medio abstracto. Pero vamos, que esto se solucione enseguida. Pero que eso no es arte medio abstracto, que es impresionismo. Bueno, lo que sea. Tampoco es que tenga mucha dificultad colgar un cuadro, ¿no? Si hasta tú podrías hacerlo. Lo que pasa es que te empeñaste en que lo hiciera yo. Hombre, lógicamente. Mira, yo he podido mostrar un poquito de interés, ¿eh? Que fue un regalo que te dio mi madre. Yo lo llevo a marcar. Si aún encima lo tengo que colgar, es que ya es muy descarado que pasas ampliamente el regalo. No, nena. No te molestes. Yo lo aprecié mucho, de verdad. Es una obra de arte y sé que tu madre lo pintó con mucho cariño. Es un artista. Una artistaza. Yo no entiendo, pero vamos, que se ve. Los trazos, los colores, el tema este de las flores, así como todo mezclado. Mucho arte, claro que sí. Vamos, que el próximo día que tu madre venga a visitarnos, se encuentra el cuadro colgado en la pared. Ya lo verás. Y así no volverá a echarme unas sustenibles miradas asesinas. Ya está. Ahora sí que sí. Es que está claro, ¿eh? ¡El que no vale, no vale! Por favor, lo seas confíete, no vale! Nié, sino, pero jola en la pared. Ya. Ya está, ahora sí. Me lo metre.